Saludos, les habla el licenciado Joel Medina, entrenador de boxeo de la selección venezolana que asistirá a los decimosegundos juegos suramericanos a realizarse en la Asunción Paraguay. Oye, estamos preparándonos arduamente, ya tenemos varios meses concentrados con un grupo de chicos y chicas, a lo cual hemos hecho eliminatoria entre ellos y hemos definido una selección que va a representarnos allá a los juegos suramericanos. Y aunado a esto, la preparación que se hizo en conjunto con la hermana Nación de Cuba, acá el Inder tuvo la amabilidad de prestarnos esa colaboración y conjuntamente el equipo de la selección de Cuba, donde se encuentran grandes figuras como el campeón mundial, Benito Horta, que ha sido una gran experiencia para nuestros muchachos acá, ese tope, ese tope que hemos venido realizando desde hace ya dos semanas, vamos para la tercera semana de preparación, un tremendo aporte, un tremendo aporte, en verdad, agradeciendo esa unión deportiva, esa colaboración de hermandad deportiva, que hemos siempre mantenido, y por supuesto estamos preparados, preparados para asumir grandes retos allí en los juegos suramericanos. Gracias por ver el video. Gracias.